A simple vista, amortización y cancelación de hipoteca son sinónimos. No obstante, estos dos términos tienen matices diferentes que hacen que signifiquen cosas distintas en función del contexto en el que se expongan. En este vídeo te vamos a explicar las diferencias entre amortizar totalmente la hipoteca o cancelarla. Amortizar una hipoteca consiste en abonar mes a mes las cuotas previstas hasta que la deuda se acabe. No obstante, puedes amortizar anticipadamente tu préstamo, es decir, pagarlo antes de tiempo para saldar tu deuda. Para hacer una amortización anticipada, debes tener el dinero ahorrado que necesitas para destinar al pago adelantado de la hipoteca. Desde IAhorro siempre recomendamos amortizar durante los primeros años para que te ahorres más en el pago de intereses. Los préstamos hipotecarios en España se rigen por el sistema de amortización francés, por lo que al principio de la vida de la hipoteca pagarás más intereses que capital. Por tanto, si amortizas ya sea parcial o totalmente la hipoteca al principio, te ahorrarás muchos más intereses que si amortizas al final de la vida del préstamo, cuando ya has pagado la mayor parte de los intereses que te había impuesto el banco. Por su parte, la cancelación de la hipoteca es el trámite que permite dejar constancia de que se ha amortizado ese préstamo de forma total, es decir, notificar al registro de la propiedad que se ha pagado la deuda por completo. Aunque no es obligatorio hacer una cancelación registral, sí es recomendable, sobre todo si tienes la intención de vender la vivienda o de pedir otra financiación. Otro de los matices que puede incluir la cancelación está relacionado con el cambio de condiciones en el préstamo. Actualmente existen tres formas de modificar tu hipoteca, a través de la renovación, de la subrogación y de la cancelación. Con la cancelación de tu hipoteca puedes reducir el tipo de interés, cambiar las vinculaciones, ampliar o reducir el plazo o el capital y hasta cambiar el tipo de interés de variable fijo o mixto o viceversa, entre otras cosas. En líneas generales, para hacer una cancelación de hipoteca con el objetivo de mejorar sus condiciones, primero debes amortizar totalmente el préstamo y después contratar uno nuevo en otra entidad. Como ves, existen grandes diferencias entre amortizar o cancelar la hipoteca, pero si tienes alguna otra duda relacionada con estos términos o con tu hipoteca en general, puedes dejárnosla en el apartado de comentarios. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales o visitar iahorro.com.